Bueno, bueno muchas gracias. Ante todo les quiero pedir el favor a las personas que están en esta conferencia, que algunas me confirmen cómo les está llegando este sonido. Lo primero que uno tiene que probar es el sonido. ¿Cómo les está llegando este sonido? Por favor me contestan. Perfecto. ¿Me escucha viola? Muy bien, te escucho bien. Excelente. Bueno, entonces vamos a realizar una conferencia que tiene que ver con, así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Una persona podría pensar, ¿y a mí qué me van a enseñar a hablar parado si yo llevo hablando parado 40 años, o 50, o 30? Y la respuesta es que se le puede enseñar y se le puede enseñar mucho, porque es que comunicar no es hablar. Comunicar es hacerse entender. Porque el mensaje no es lo que usted diga. El mensaje es lo que el otro entienda. Y muchas veces usted dice una cosa y los demás entienden otra. Y al entender otra, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Al entender otra, pues hacen otra. ¿Cuál? La que ellos creen que tenían que hacer. Entonces comunicar realmente no es hablar, comunicar es hacerse entender Y el mensaje no es lo que usted diga, sino lo que el otro entienda Las personas que hablan en público normalmente cometen un error al final Preguntan, ¿me entendieron? Y todas las personas contestan, ¡sí! Y el 50% no ha entendido nada, ¡nada! La pregunta es, si no han entendido nada, ¿por qué contestan que sí entendieron? Si no han entendido nada, ¿por qué contestan que sí entendieron? Porque si contestan que no entendieron quedan como torpes Entonces prefieren contestar que sí entendieron y no han entendido Entonces una muy mala forma de preguntar cuál es, ¿me entendieron? No pregunte, ¿me entendieron? Al grupo al que usted le habla Ahora, las personas cambiaron esa forma de preguntar Por otra que tampoco sirve ¿Me hice entender? Ya no preguntan, ¿me entendieron? Sino, ¿me hice entender? Ayer, da lo mismo atrás que a las costillas La mejor manera de preguntarle a un grupo Al que usted le ha comunicado No es me entendieron ni me hice entender Sino, ¿qué me entendieron? Y cuando las personas contestan ¿Qué fue lo que entendieron? Cuando se produce el feedback En el fragor de la conversación Es cuando usted verifica si sí le entendieron O si no le entendieron ¿Correcto? Mire, lo que decimos los conferencistas Lo aprendemos en seminarios Lo aprendemos en libros Lo aprendemos en videos Lo aprendemos al hablar con catedrales del conocimiento Pero Hay muchas cosas Que los conferencistas a lo largo de nuestra vida Inventamos Y yo me inventé una Que se llama PPP PPP Saber que es PPP Ya justifica Su presencia en esta conferencia Le voy a enseñar esto que yo me inventé Si algún día usted la utiliza Y le dicen Óigame Karen Óigame Diana Reyes ¿Quién inventó PPP? Diga Es el papá de eso Se llama Germán Díaz Sosa Y es algo que tiene que ver con la comunicación ¿Qué significa PPP? Cuando usted le da instrucciones a una persona O a un grupo para que hagan un trabajo A una persona por ejemplo Hay que hacer siete cosas en una oficina Y usted le dice Mira hay que hacer esto, 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 esto y esto La persona es un especialista en ese tipo de trabajo Y ese trabajo puede ser una obra por ejemplo O puede ser organizar cosas Entonces usted le va a decir Pero PPP ¿Qué significa PPP? Significa Piense Pregunte Piense Y proceda Piense Pregunte Y proceda No piense y proceda Porque de pronto pensó mal Y cuando una persona piensa mal Entre menos piense mejor Entonces Díganle a la persona Mire qué es lo que hay que hacer Vaya Visite Estudie Analice Proyecte Programe Viene y me dice Qué va a hacer Es decir Me da retroalimentación Me da feedback Y cuando la persona le está dando retroalimentación Es cuando usted Verifica Si esa persona va a hacer Lo que usted quiere que haga Entonces Piense Pregunte Y proceda Entonces cuando ya le pregunto a usted Dígale Proceda O rectifíquela No 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 Tres cosas Que va a hacer Están bien Pero esta otra Está muy mal Pero El sistema De comunicación Ahí Ahí se abrió un micrófono Que por favor Lo cierren El sistema De comunicación Más perfecto Que existe Se llama Face To face Porque usted No puede preguntarle A un A una cartelera Usted Muchas veces No puede preguntarle A un email A una comunicación Escrita A una carta Usted puede preguntarles A una persona Entonces la comunicación Face To face Es la comunicación Más perfecta Que existe En comunicación Decimos Que la madre De la equivocación Es la presunción Es que yo pensé Que usted sabía Yo no sabía Es que yo pensé Que a usted Le habían dicho A mí no me habían dicho Es que yo pensé Que usted Lo iba a hacer Yo no lo iba a hacer Yo pensé Y por qué no me preguntó Por eso es que yo digo Que no hay preguntas Bobas Sino bobos Que no preguntan Y que Uno tiene Que preguntar Ahora A propósito De preguntar Nunca descalifique Una pregunta En un auditorio Pero es que eso es Obvio Es obvio Para usted Si la persona Está preguntando Con todo respeto Respóndale No diga Es que yo ya Contesté eso Ya lo contestó Vuelvalo a contestar Que eso nunca sobra Correcto Entonces La madre De la equivocación ¿Cuál es La presunción? Yo le voy a pedir El favor A alguna persona Que intervenga En este mismo momento Y que me diga ¿Qué es PPP? A ver ¿Qué es PPP? ¿Quién Lo va a contestar O quién Lo va a escribir En el chat? ¿Qué es PPP? Piensa Pregunta Ah, bueno ¿Y quién Me contestó Ahí? ¿Quién Lo contestó? Tatiana Sastoque Hola Tatiana Un gran abrazo ¿Qué opinión Tienes Sobre ¿Qué opinión Tienes Sobre Esta enseñanza? Bueno Además de que Me pareció Bastante Correcto El aporte Que hiciste Sobre De que Está mal hecho Preguntar Si Entendieron Lo que dije O Lo que nos Mencionabas Anteriormente Y lo correcto Que es Poder llegar A decir ¿Qué entendió Usted De lo que Acabé De decir Y cómo La persona Que está Escuchando O nos Está oyendo Percibe La información Que le estamos Brindando Entonces Siento que Es una gran Retroalimentación Para todas Las personas Que estamos Día a día Dando información A diferentes Públicos Excelente Excelentes Reflexiones Óigame Pero ¿Cómo les parece Que como yo fui El padre De PPP Un día Me emocioné Y dije Voy a ponerle Dos P's más Entonces Es PPP PPP Entonces Entonces ¿Qué es PPP? Piense Pregunte Y proceda Y yo le agregué Dos P's más Presuroso Y profesional Como decía El fundador El fundador De almacenes Éxitos El señor Toro Decía Hay dos formas De hacer las cosas Bien O mal Hagámoslas bien Entonces Piense Pregunte Proceda Presuroso Profesional Haga las cosas De una Hágalas Pero Pregunte Es que el problema Grave Es cuando Las personas Uno El que habló Cree que le entendieron Y el que recibió El mensaje Cree que le entendió Y entonces Hace las cosas Al revés Miren Una oportunidad En un seminario Mío Del poder Vendedor De la atención Telefónica Que también tengo Yo soy autor De 18 libros Y un libro Mío Se llama El poder Vendedor De la atención Telefónica Yo tuve un seminario En el hotel Cosmo 100 Y me dijo Una médica Germán Voy a matar A mi secretaria Entonces le dije ¿Por qué? Dijo Por la mañana Le digo Que hay que hacer 12 cosas Y mejor dicho Hace 8 mal La voy A matar Entonces yo le dije Doctora No la mate todavía Vamos a hacer lo siguiente El lunes Cuando usted llegue A trabajar Dígale a su secretaria Venga Le digo Que tiene que hacer Dígale Que tiene que hacer Que son las 10 cosas O las 12 O las 8 Dígale Que anote Que es lo que va a hacer Y después Pregúntele Claudia Dígame Que es lo que va a hacer hoy Y cuando Claudita Contesta Que es lo que va a hacer Punto 1 Doctora Voy a consignar Este cheque Punto 2 Le voy a llevar Este paquete A su esposo Punto 3 Cuando la persona Está contestando Es cuando usted Verifica Que esa persona Si entendió Lo que usted Le quería decir Y si lo escribe Mejor Como digo En mis libros En mis seminarios Y en mis conferencias Es mejor Un lápiz chiquito Que una memoria grande Es mejor Un lápiz chiquito Que una memoria grande Lo que usted No escriba Se le olvida Y lo que escribe En un papelito Se le pierde Y lo que escribe En un post-it Que los tiene Todos pegados Al frente Del computador Por ahí Unos 30 Eso ya Se vuelve Parte del paisaje Y usted No tiene ni idea Que es lo que Está pendiente Y que es lo que No está pendiente Entonces Hay que utilizar Otros mecanismos Entonces Presuroso Y profesional Dígale Dígale a ese asistente Oiga Y a propósito Cuando tenga tiempo Léase la carta García Sí La carta García Es uno De los más Brillantes textos Que se han escrito En la historia De la humanidad Y se lee En cinco minutos Ese sí que actúa Presuroso Y profesional Oye Rowan Ese sí que actúa Presuroso Y profesional De acuerdo Con lo que nos enseña La carta A García Este es un libro Este libro Lo publiqué En el año Este Esto apareció En el año 1996 Este fue Este libro No se consigue En papel Es el libro Más Antiguo Que tengo Ya va a cumplir Como 30 años Sola Se llama Así se habla En público Este es otro libro Que publiqué De ese tema Esto es de Intermedio Editores Círculo De lectores Y se llama Hablar bien En público Si se puede Hablar bien En público Si se puede Y este es Mi más reciente Libro Del tema Que se llama Habla en público Para servir Y no para lucirse Habla en público Para servir Y no para lucirse Entonces Voy a avanzar En esta conferencia Y va A haber Momentos En los que Voy a pedir Una retroalimentación Voy a pedir Preguntas Y de una vez Vamos aplicando Unas enseñanzas Bien pero bien Importantes Sobre este tema Hablar en público ¿De qué podemos Hablar? La preparación Del mensaje El contacto Visual El manejo De la voz A propósito De la voz Tuve una gripa Y estaba un poquito Ronco Pero bueno Supongo que Ya nos mejoraremos No Ya nos mejoraremos Entonces Hablamos también De manejo De la voz La expresión Corporal ¿Qué es un PDC? ¿Cómo se inicia Una conferencia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se concluye? El lenguaje No verbal La expresión Corporal ¿Qué hacer Cuando le hagan A usted una pregunta Y usted no sepa La respuesta? ¿Qué hacer Cuando hay gente Agresiva En el auditorio? Todo eso es algo Que es importante Aprender Y que se puede Por supuesto Enseñar Entonces Ahora Vamos a ir Con el siguiente Punto De la Presentación De Powerpoint Que tiene Doña Diana Reyes A ver Diana ¿Qué hacer ? Bueno Vamos a ir Con Por ejemplo PDC La preparación Del mensaje Hay una cosa Absolutamente Fundamental Y tiene que ver Con La preparación De los mensajes Pero aquí La idea Básica Es la siguiente De lo único Que usted puede Hablar en la vida Es de lo que sepa De lo único Que usted puede Hablar en la vida Es de lo que sepa Pero no solo Puede hablar Únicamente De lo que sepa Sino Prepararse Para hablar De lo que sepa Pasemos a la otra Diapositiva Prepararse Para hablar De lo que sepa Entonces Bueno Elementos Importantes Oratoria Presentaciones Profesionales De alto impacto Expresión Corporal A propósito De la expresión Corporal A mí me preguntan Frecuentemente ¿Dónde Pongo Las manos? ¿O dónde Coloco Las manos? Y la verdad Es que no hay Una respuesta Para eso Porque La expresión Corporal Es algo Completamente Personal Uno no puede Decirle a una persona Cómo se deba Mover Porque Todas las personas Somos distintas Entonces Como es imposible Decir Qué hay que hacer Yo preferí Decir Qué no hay que hacer Entonces Estas son Posiciones Inadecuadas De expresión Corporal Por ejemplo Hablar así Con los brazos Cruzados Esta posición La llamo Posición de Proser Segunda Posición Inadecuada Es Hablar Con las manos En los bolsillos Del saco Esta posición La llamo Donde están Las malditas Laves Espero que Mi cámara Me enfoque Bien En esta otra Posición Esta otra Posición Es inadecuada Para hablar En público Véala De toda manera Yo le narro Que estoy haciendo Las manos Atrás Las manos Atrás Esta posición La llamamos Posición Anal Ahora Para suavizar El término También la llamamos Anual Y si es con Una sola mano La llamamos Semestral Esta otra Posición Es muy frecuente Pero básicamente En los hombres Vea esta posición Las manos En los bolsillos Del pantalón Esta posición La llamamos Pesca milagrosa Es inadecuada Y La última Posición Que es Igual En hombres Que en mujeres Es esta Las manos Al frente Las manos Frente a la cremallera Esa posición Tiene un nombre Distinto En hombre Que en mujer En los hombres Esa posición La llamamos Tiro libre Como se paran Como se paran Los futbolistas Cuando van a cobrar Un tiro libre Y en las mujeres Esa posición La llamamos Defensa De la pureza Entonces La pregunta Que me hacen A mí es Entonces ¿Dónde pongo Las manos? La respuesta Es El sitio Donde menos Se le notan Las manos A una persona Es cuando Le penden Cuando le cuelgan Al lado y lado El cuerpo Además Las tiene sueltas Para enfatizar Cualquier idea En mi opinión Y de todos Los expertos De hablar en público Que he entrevistado En unos 20 países El mejor profesor De expresión corporal Del mundo Se llama El entusiasmo En mi opinión El 50 o 60% Del éxito De una persona Que habla en público Es el entusiasmo El entusiasmo Es fundamental Para hablar en público Una persona Que habla en público Debe tener fondo Pero también Debe tener forma Fondo Es el dominio Total Del tema Por eso es que Usted nunca Debe confiar En sus ayudas Audiovisuales Porque es que Las conferencias No están En las ayudas Audiovisuales Las conferencias Están Aquí Las conferencias Están En la cabeza Por si falla La ayuda Audiovisual Si falla La ayuda Audiovisual ¿Cuál es el problema? Ninguno ¿Por qué? Porque usted está Hablando de lo que Usted sabe Entonces no hay problema Entonces El mejor Profesor De expresión Corporal Se llama El entusiasmo Cuando usted Vaya a hablar En público Nunca se pregunte ¿Dónde pongo Las manos? Recuerde Que tiene que Hablar con entusiasmo Y las manos Se le mueven Solas Las manos Se le mueven Solas Cuando usted Habla con entusiasmo La expresión Corporal Es completamente Inconsciente Uno nunca es Consciente De cómo se mueve La expresión Corporal Es inconsciente Pero es coherente Cuando usted Está hablando Con entusiasmo De un tema El cuerpo Se mueve Solo Reafirmando Las palabras Entonces Nunca Se vuelva Se vuelva A preguntar ¿Dónde pongo Las manos? Si no Recuerde Que tiene que Hablar con entusiasmo Que las manos Se le van a mover Solas Esté preparado O esté preparada Para hablar De lo que sabe No se meta Hablar de lo que usted No sepa Si es difícil Hablar en público De lo que uno sabe ¿Cómo será hablar De lo que no sabe? Un día Un día en el Hotel Bogotá Plaza Me dijo Un participante En mi seminario Taller Seminario Taller En el que he capacitado A unas 37 mil Personas En conferencias Masivas Y en seminarios Talleres Esto Ocurre Hace Cerca de 40 años Y me dijo Un señor En el Bogotá Plaza Oiga profe Tengo una pregunta Le dije ¿Cuál es la pregunta? Dijo Es que a mí me da Un poquito de nervios Cuando voy a hablar De lo que no sé Pero los nervios Son únicamente Al comienzo Después ya se me pasan Y yo le dije Usted lo que es Es un irresponsable Imagínense un tipo Que va a hablar De lo que no sabe Y solo le dan nervios Al comienzo Un loco Usted no puede hablar De lo que no sepa Eso es una falta De respeto Con el auditorio Es más Usted no debe Dejarse imponer Temas del jefe Mire Abogado Pérez Hágame Pasado mañana Una conferencia De derecho laboral Y el tipo le dice Doctor Yo soy especialista En derecho tributario Si usted es especialista En derecho tributario ¿Para qué va a hablar De derecho laboral? Entonces Los jefes Tampoco pueden Imponerle los temas A las personas No es No es El tema El que busca Al conferencista Sino el conferencista El que escoge El tema ¿Correcto? Entonces Si es Si es difícil Hablar De lo que uno sabe Cómo era hablar De lo que no sabe Ahora les voy a decir Otra cosa El seminario Taller Más delicado Al que se pueda Someter un ser humano Es un seminario Hablar en público Supongamos Que usted tomó Un seminario De ventas Que no era El que tenía Que tomar Ni con la persona Que lo debería tomar Pues sigue vendiendo Lo mismo Va a vender Un poquito más O un poquito menos Punto Usted toma Un seminario De servicio Al cliente Que no era El adecuado Pues va a servir Igual Va a servir Un poquito mejor O un poquito peor Pero cuando usted Tome un seminario Taller De hablar En público Y no sea El adecuado Usted puede Que no vuelva A hablar Nunca en la vida Entonces Este es un seminario Muy delicado Este es un seminario Este es un seminario Donde se le enseña A las personas A hablar en público Pero cada persona Necesita Por ejemplo Un trato Distinto Por ejemplo Usted no puede Aprender a hablar En público Viendo únicamente Videos Ni siquiera Leyendo libros Usted aprende A hablar en público En vivo Y en directo En un seminario Taller Que dura Dos días Completos Y en el cual Pueden participar Veinte personas Y ese es el seminario Taller Que yo espero Que realicemos Aquí Para Comeba En todo el país Eso obviamente Lo tienen que coordinar Directamente Con las personas Que me invitaron A esta charla Porque yo Eso directamente No lo manejo Yo manejo Las cosas A través de Las personas Que me representan Y que ustedes Ya conocen Entonces Con ellos Pueden Verificar Cuando Se puede realizar Seminario Taller De hablar En público Tratar de aprender A hablar en público Viendo videos Es como aprender A nadar Por correspondencia Esto es una introducción Para que ustedes sepan Primero que el tema Es absolutamente El trascendental Mire una persona Que no habla bien En público Una persona Que no habla bien No comunica No vende No gerencia No lidera bien Porque es que Todo eso Se está haciendo Es a través De la comunicación Y en la medida En que los procesos Se están automatizando Cada vez La comunicación Es más importante Es una habilidad Fundamental Yo les hago Una pregunta Queridas Amigas Y queridos Amigos De Fonde Todos Ustedes No se han dado Cuenta Que hay Trabajos Que se hacen En grupo ¿Y quién Se gana Los aplausos Y el reconocimiento El que expuso Que a lo mejor Fue el que menos Trabajó Eso ocurre Se ganan Ascensos Se ganan Reconocimientos Se ganan Aumentos de sueldo Se ganan El respaldo Del jefe Se ganan Promociones ¿Por qué? Porque hablan En público Y usted Que fue el que más Trabajó Allá En un Rincón A Chico Palá Y usted Fue el que más Trabajó Entonces No se deje Sacar ventaja De unas personas Que hablan En público Hable con entusiasmo Contacto visual En el tema Del contacto visual Debo decir Lo siguiente En las personas Que hablan En público Hemos encontrado Cuatro defectos De contacto visual Cuatro Primer defecto De contacto visual Hay personas Que mientras hablan Son así Buenas tardes Este es un tema Supremamente importante El tema De Las ventas Que yo desesto Y es Mire Para el techo Como diciendo Dios mío Mándame Más ideas Usted No puede Estar hablando En público Mirando Para el techo Por favor Que es esto Que es esto Lina Marcela Daniela Angie Nunca Hablen En público Mirando Para el techo Hola Hay otros El segundo Defecto De contacto Visual Cuál es Que hay personas Que mientras hablan Se ponen a mirar Es para el piso Si Nosotros hicimos Una Investigación Muy importante En cuatro bibliotecas Y hablamos Y es Mire para el piso Como diciendo Dios mío Donde cayeron Las ideas Dios mío Mándame más ideas Dios mío Donde cayeron Las ideas Tercer defecto De contacto Visual La persona La persona Está hablando Del público Y es Mire por la ventana Y mira por la ventana Eso ocurre Con mucho Profesor universitario Profesores Universitarios Que dictan Las clases Mirando por la ventana ¿Qué es lo que Está mirando allá? Un día En uno De mis seminarios Talleres En el hotel Royal Le dije A un conferencista A un alumno Mío Le dije Deje Mirar por la ventana Y me dijo ¿Y qué tal Que me roben El carro? ¿Cuál carro? Le dije ¿Cuál carro? Si estamos En el piso 12 Y entonces Me dijo Mire profesor Le voy a confesar Una cosa El problema Mío Es que yo No puedo Mirar al público Entonces Por eso Es que miro Por la ventana ¿Será que eso Está mal? Le dije Está muy mal Y entonces Después le enseñamos Unas técnicas Para que mejorara El contacto visual Y el cuarto Defecto De contacto visual Es que hay personas Que miran Al auditorio Pero como si fueran Bultos de arracacha O bultos de yuca Cuando yo le digo A usted Que mire Al auditorio ¿Por qué Es importante El contacto visual Por dos razones Primero Para conectar Al auditorio ¿Usted cómo lo conecta Mediante contacto visual? Y la segunda razón Por la que es importante El contacto visual Es para Intuir Qué está pasando Con el auditorio